Estos apartamentos de Miami Beach están frente al mar y ofrecen acceso a una piscina al aire libre y una pista de tenis. Los apartamentos del Seacoast Suites se encuentran a 4,8 kilómetros del centro de convenciones de Miami Beach. Todos los apartamentos del Seacoast Suites tienen cocina totalmente equipada, televisión y zona de estar. Los alojamientos con balcón están sujetos a disponibilidad. El Seacoast Suites cuenta con centro de fitness, servicio de lavandería, instalaciones para reuniones, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El establecimiento se halla a 17 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Miami, a 6,4 kilómetros del campo de Golf La Borse, a 16,8 kilómetros del puerto de Miami y a 4 kilómetros del Museo de Arte Bass. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.